hola amigos de autos de primera hoy les traigo otro primer contacto lo están viendo ahí el nuevo Chevrolet Bolt EUV o sea el primer SUV 100% eléctrico que la marca norteamericana trae al país un modelo que promete una autonomía de 456 kilómetros con una sola carga la batería es de 65 kilovatios ahora sí que los invito a ver en este primer contacto los datos más destacados de este modelo que ya está disponible en todas las vitrinas del país de entrada es un vehículo muy llamativo a mí personalmente me gustó mucho las líneas este modelo hace parte del segmento B de los SUVs es un auto que mide más o menos unos 4.3 metros de largo con unas líneas muy fluidas muy llamativas miren por ejemplo el diseño de las luces la parte superior son las DRL o luz día aquí en la parte de abajo están las principales algo muy tradicional en los modelos más recientes de Chevrolet por supuesto no cuenta con una parrilla principal en la parte abajo pues hay unas entradas de aire para refrigerar algunos elementos del motor eléctrico esta es la versión SUV porque anteriormente una versión que se llamaba o todavía una versión que se llama EV que es más automóvil esta es más crossover más camioneta monta unos rines de 17 pulgadas la altura al piso está alrededor de los 15 16 centímetros aproximadamente me gustó mucho como solucionaron esta parte de atrás el diseño del paral C y por supuesto que se une con un spoiler donde está el tercer stop me gustó también el diseño de los stops de las luces traseras también muy típicas de Chevrolet con esas dos líneas aquí vemos el emblema de VOLT AUV eso quiere decir vehículo eléctrico utilitario con respecto al motor y las baterías este modelo va a equipar una batería de 65 kilovatios hora eso quiere decir que hace una autonomía de 456 kilómetros con una sola carga y hay algo bien interesante es que el puerto de carga es tipo 1 o ccs 1 entonces lo vamos a poder usar o cargar en corriente directa o de alta velocidad en las estaciones que ya se están promocionando en diferentes lugares del país este motor pues con esa autonomía puede hacer de 0 a 100 kilómetros en sólo 7.7 segundos y lograr una velocidad máxima limitada de 150 kilómetros por hora ya esto traducido en caballos son 200 caballos de potencia que genera el motor eléctrico y 360 newton metro de torque les voy a mostrar la capacidad del baúl que es muy buena por tratarse una subida el segmento viene con un doble fondo miren y en la parte de abajo pues no trae llanta repuesto temporal ni nada sino que trae con un viene con un kit para reparar pinchazos además es muy práctico las sillas de atrás se pueden doblar para aumentar la capacidad del baúl y pasando a conocer el interior del nuevo chevrolet bolt y uv la verdad es que sorprende también por la calidad de los materiales y acabados con cojinería en cuero por ejemplo en color azul que combina con plásticos negros de suave sensación al tacto la verdad muy buena calidad de fabricación y no sólo eso sino también la percepción de la misma miren el volante el cuadro instrumentos es digital la pantalla que tiene por supuesto conectividad con apple car play android auto de forma inalámbrica en fin esto que vemos acá en el centro no cuenta pues con un joystick una palanca de cambio nada que está el botón de parqueo reversa neutro drive simplemente levantando acá en fin ahí están todos los botones aire acondicionado viene muy bien equipado en tecnología en seguridad realmente yo creo que chevrolet promete muchísimo con este auto que su precio de lanzamiento a la fecha de hacer este vídeo que es noviembre del 2022 es de 195 millones de pesos y algo que me llamó mucho la atención es el gran espacio el muy buen espacio que ofrece en la parte de atrás miren mi posición de manejo miren toda la distancia que tengo en las rodillas o sea realmente es casi una cuarta esto es supremamente amplio por supuesto el piso es completamente plano dos personas adultas pues van a ir muy cómodas en este lugar aunque el auto esté configurado para tres personas principalmente realmente me sorprendió la buena calidad de fabricación el espacio y confort muy bien por chevrolet y el nuevo bolt y uv y un punto bien interesante que me llamó la atención es que todos los chevrolet bolt y uv van a llevar con este corset que es como una especie adaptador para poderlo conectar a tomas de 220 voltios o de 110 es portátil así que esto va a facilitar mucho la vida a las personas que quieran llevarlo a la finca a conectarlo en cualquier lugar bien espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo chevrolet bolt y uv aquí desde la ciudad de medellín más adelante les traeré un review mucho más completo contándole todos los detalles que trae este auto prueba manejo en fin por ahora les cuento que tuvimos la oportunidad de manejarlo en la ciudad en la montaña bajamos subimos en fin al final el promedio fue que lo que consumimos en su vida lo regeneramos o lo recuperamos en bajada funciona muy bien el one pedal funciona muy bien como les decía los frenos regenerativos el pique el arranque el desempeño del auto la verdad muy bien creo que chevrolet promete con este auto en nuestro país el precio ya se los había contado se lo repito el de lanzamiento ahora en noviembre de 2022 es de 195 millones de pesos como siempre espero les ha gustado este vídeo y por supuesto pues no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo no